Oh, ¿quién es ese nuevo tan cool? Pausa. Pasa de ayudar al director Baldin. ¿Quién es esa chica tan atractiva? Creo que mejor voy a completar otra misión distinta. Me ocuparé de ellos más tarde. Seguimos. Nena, soy el malote que has conocido. Soy el más malote que has conocido nunca. Vamos a tomarnos el té helado canadiense. Un té helado canadiense. Eh, mira, tenemos que coger su coche y no una puta mierda. Toma, tú conduces. Tengo helado de té en mi casa. Qué rápido va esta mierda. Le he vuelto a dar al X ligeramente más tiempo del necesario. Había que meter una hostia bien. Genial. Podemos haber sobrevivido. Podría ser peor. Si me hubieran matado, hubiera sido otra escena distinta. Eso me molaría. Sería un detalle que molaría. Así que ya no tengo... Esta es la casa donde robe la televisión. Hostia, su padre seguro que se acuerda de mí. Así que ya no tengo televisión gracias al maldito que me la robo. Madre mía, ¿qué clase de persona es capaz de robarle un televisor a otra persona? Aunque tengo el... El... ¿Ha dicho J.P.K.J.? ¡Ah, no! No ha dicho J.P.K.J. y me lo he perdido. Es mentira. No, no es posible. Pero ¿por qué? Cago en Dios. Esto... Que digo, tengo sombrero, no me puede reconocer. Seguro que funciona. Madre mía, ¿qué clase de persona es capaz de robarle un televisor a otra persona? Lo sé que está pasando en el mundo, ya ves. Eso es la televisión que nos controla. El telado está en la nevera. Tengo que cogerlo yo. No voy a ser que se disloque un algo. Me lo sirvo. No le sirvas a ella tampoco. Ahora debemos beber un poco de té helado. ¿Por qué lo gritas? Estás sobreactuando muchísimo. Ok. No veo las cam... Debe ser que no teni... Jugador aquí valdín. A mi oficina ya. ¿Estás loco, bro? Vale. Todo ha salido bien. Ah, no me espera. Qué lástima. Ve a casa de Dockchok. ¿Pero no ha dicho que vaya a su oficina? Tengo... Sí, tengo dos misiones para elegir. Voy a seguir... Voy a seguir con... Voy a seguir con la de las... Con la de... Con las misiones estas del director Balding. A ver si me dan lo que estoy buscando. Al fin y al cabo... Lo de Dockchok será buscar otra distinta. Jugador, si Norris no me hubiera puesto pegamento en la silla, me levantaría y te daría una azotada. No has terminado el trabajo. Olvidé mencionar que... Puede que tardes entre 6 y 8 semanas en finalizarlo. Termino el trabajo, llamaré al despacho de mejora de secuaces y que ponga una marca negativa a registro permanente. Lo más probable es que Norris esté en la tienda de camisetas en la que trabaja Squik. ¿Vale? O Squiak, o como quiera decirse. ¿Qué es esto? Es un... ¡Es un patinete! Es un patinete con pito y... ¡Au! Me siento atropellado. Reiníciame al lado del patinete. ¡Ah! ¡Qué rápido hemos llegado! Recuerda, nada de armas. Tiene que parecer una pelota de patio de colegio, pero esta vez le pegaré de verdad. A ver... Oye, tonto, ¿dónde está Duke? No permitiré que le hagas nada a mi mejor, amigo. Si quieres... A Duke tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Eso puede solucionarse. Ya, una hostia, dos hostias. Ah, vale. Una hostia. Y ahora la pelota de playa. Pelota de playa. ¿Cómo? ¿Cómo sabían que iba a venir ya? Estaban sobre ahí. Oh, Dios. Les atacó. Yo no he sido. Ha sido el vídeo. A ver, una para ti. Otra para ti. Se la están cubriendo. Cago en la hostia. Ven aquí. Me cago en... Ahora. ¡Eh! No se ha noqueado esta vez. Ahora sí se ha noqueado. Espera, espera. ¿Puedo ayudarte? ¿Por qué ser la mascota de presión? Si puedes ser uno de los chicos. Cool. Yo ya soy más cool. Soy más que cool para el colegio, tonto. Lo que necesito es acceder al escritorio de Baldy. ¿Y por qué no lo has dicho? ¿Qué clase de viribón sería si no tuviera copia de las llaves del colegio? Está bien pensado. Está preparado. Eso es bueno. Toma. Ten la llave es tuya. Espérate un momento. Antes ha salido el vídeo cuando he noqueado al red rojo. Ahora me ha dado la llave el de amarillo. ¿Cuál es cuál? ¿Eso es el cajón? Si es el puñetero armario de... ¿Qué es esto? ¿Buscas esto? Es quicksido de la lengua y he cantado tu plan. ¿Has boicoteado de mi negocio de camiseta, jugador? Ya no somos amigos. No éramos amigos. Te he pegado una paliza de una sola hostia. Pero ¿cuál es tu problema? ¡Madre mía! Ven a buscarlo. Antes tendrás que acudir a la asociación de padres. Pero tú no seas un normal. Ya esto. Oh no. Me ha tirado la asociación de padres. Y van todos de amarillo por algún motivo. Debe ser alguna secta rara. Vale, no. Estos van de azul. Y tienen todos el peinado de Heihachi. Dejad de cogerme. No se puede saltar encima de estos tíos. Vale. Ya lo he entendido. Uh, vale, vale, vale. Esto va a ser bueno. ¿Santo más masillas? Golpe de remo para todos. Míralo. Ya lo había dicho alguien en el chat. Me lo estaba imaginando. De repente van todos con el remo. Y aquí en... Abra la boca. Mierda. No puedo saltar encima de ellos. Siempre se me olvida. No voy a saltar encima de ellos. Y al que abra la boca, golpe de remo. Y al que se ría de mi barba, oh. Eso sí que es golpe de remo. ¿Qué demonios haces tú aquí? Piso húmedo. Prohibido correr. Hostia, puta. Eggman, ¿por qué tienes poderes acuáticos ahora, mierda? Me estoy escurriendo. Estate quieto. O es un padre cabreado. Eggman, ¿tienes algún hijo aquí? Au. Toque de vida, toque de vida. Y se va tranquilamente por ahí. Tiene... Tiene una fregona. Debe ser... Debe ser el de los Simpsons. Iba a decir. Es jodidamente igual que Eggman. Míralo. Es... Es Willy, vale. Es... Es Dr. Willy. Es jodidamente igual que Eggman. Es el conserje Willy. Debe ser... Yo creo que es una mezcla entre... Willy, o sea, el Dr. Willy de Megaman. Y el de mantenimiento de los Simpsons. Porque también se parece un poco al de Megaman. No sé si yo... Bueno, a ver. No sigas andando que no quiero tropezarme. Toma, mira el palo. Ya lo has visto. Vale, ya está. Me da la fregona. Me gusta la fregona. ¿Dónde se ha tirado? Bueno, así sea suficiente. Ahora toma el chicle y sal de ahí. ¿Por qué me lo estás diciendo a mí? No rompas la cuarta pared que está feo. Y he perdido la fregona. No la he podido coger. Ahora tienes el chicle y además de un par de revistas porno. Un momento, quiero comprobar. No puedo hacer nada con eso. Las cejas son sospechosas. Me ha parecido que era... Me llevo el autobús del colegio. Además, estaba parcado. Ni siquiera estaba nadie conduciéndolo. Yo quiero ver qué hay luego con la historia esta de... Quiero ver si llego a la parte en la que voy a ver a la reportera Chun-Li... Eh... Hostia, ¿cómo se llaman las tortugas ninja? La Prilo Nil. Eso tiene que ser turbio. Autobús... Hostia, no me he quitado el gorro todavía. Aquí tienes el chicle, Doc. Eres lo máximo, jugador. Y me gustaría quitarme el gorro porque me parece que a partir de ahora... Puedo llevar gafas de pasta. A ver, jugador, debo verte enseguida. Me extrañas ahora mismo, hoy, nena. Oh, es la tía esa. Es la tía otra vez. Que le den. Me voy con el autobús a recogerla. Espero que le guste atropellar a la policía, a la tía esta de salvados por la campana. ¿Cuánto puede quedar de juego? ¿No puede ser muy, muy largo? Porque aunque hayan hecho la coña esta del juego de 40 horas... A ver, estoy ocupado. A ver, no debería pegarle palizas a la gente. Bueno, con la guitarra tal vez. Así mejor. Círculo de la muerte, etapa 1. Eh, nena audaz, ¿te apetece un té helado? No, estoy siempre con lo mismo. Jugador, estoy embarazada. Ah, no. ¿Qué? El jugador no es el papi de nadie, es hijo de una prueba de paternidad. Nos vemos en Laura, ellos pagarán. Cerdo. Ah, me ha escopeteado la Ela. Oh, no. Estoy muerto. Ah, mujeres. Ah, odios es la muerte. Gelat, gelat... No entiendo por qué. Hola, jugador, soy la muerte. Vaya, la muerte. Ah, la muerte. Es un placer conocerte, admiro tu trabajo. Igualmente, gracias a ti tengo mucho. Oye, muerte, ¿crees que podrías enviarme arriba de vuelta? Vamos a ver, jugador. Te daré un pase gratis para salir del infierno si me cubres el turno por esta noche. Joder. Voy a tener que hacer de la muerte también. Ahora eres la muerte, happy endings. Haz la ronda del suroeste de Cephtropolis. Mata a los peatones de cada manzana antes de que el tiempo se acabe. Vale, eso lo puedo hacer. Sigue los puntos del mapa. Supongo que los de la primera manzana los tengo que matar, solo a los que me digan, ¿no? Esta manzana... Ah, vale. Una manzana menos. Vale, tengo límite de tiempo. O sea que debería... Ir matando a todo el mundo no me va a penalizar de ninguna forma, parece. Así que voy a hacer la ronda. ¿Tú estás en esta manzana? Sí, vale. Con matar a uno de cada manzana, vale. Eso es bueno. Atravieso a la gente. Sí, atravieso a la gente. Eso es útil. Otra manzana. La policía no persigue a la muerte. No me deberían poder ver. Hostia, pero hay que hacerlo bastante más rápido de lo que esto lo estoy haciendo. El policía cuenta. Espérate. Ah, ahora estás en esta manzana. Puedo matar a los policías en las manzanas. Eso me va a hacer que lo haga más rápido, pero aún así no es lo suficiente. Mata a un civil en cada zona. Vale, tenía que matar... Lo ponía arriba. Mata a un civil en cada manzana marcada en el minimapa. Y voy... Me quedaba en esas dos manzanas. Por poco no lo he hecho. Al principio me he quedado un poco trastocado, dando vueltas sin saber exactamente qué es lo que tenía que hacer. No sabía en qué manzanas. ¿En esta manzana tengo que matar a alguien? Sí. A lo mejor me quedaban más de dos manzanas, no lo sé. A ver, tengo el coche. ¿Puedo coger el coche? A ver, necesito gente. Tú eres gente. Los policías cuentan como gente. Ala, ya está. Por si acaso. No me da tiempo ni de blast. Me faltan dos manzanas otra vez. Y esta vez he ido más o menos yendo a Atene a que ir. Hostia puta. Me acabo de contar. La muerte anda más rápido que lo normal. Tiene como... No llegan a ser las botas, pero... Pero corre bastante bien. A ver, a ver, a ver. No, tú no eres una persona. Tú eres una persona. Mierda, me estoy saltando puntos. Necesito... Ah, tú. Como la gente sale al azar, esto es un poco aleatorio. ¿Puedo coger un coche? Voy a tener que comprobar si puedo coger un coche. Dame tu moto. Sí que puedo. El motorista fantasma, señores y señores. Vale, esto sirve. Kit, ayúdame. Necesito un colega. Creo que voy a tener que coger el coche. Si no, no hay huevos a hacerlo en el tiempo que me pide la muerte. Me tienen muy alta estima, me parece. He perdido muchísimo tiempo al principio. No me da tiempo. Ni de coña. No, no. Dios, explotan en el coche. No me mates a la muerte. Necesito un coche rápido. Arreglado. Si, cabrón. Vale. Muerto. Si alguien me persiga la policía, puedo matar policías en donde me pidan. así que puedo acelerar con eso, yo creo. Puedo ganar tiempo. No lo he matado. Que te mueras. Va a ser más rápido. Madre mía, esto se queda encasquillado. Alguien en este cuadro, vale. Tú también. 15 segundos nada más. Pero bueno, esto es absurdo lo rápido que hay que hacerlo. Me falta uno, me falta uno. ¿Dónde es? ¡Uf! Hay que ir en coche por narices. No me ha sobrado ni un segundo. ¡Gracias, jugador! ¡Nos veremos pronto! ¡Jajajajaja! ¡Anda, coño! He vuelto al mundo real. Y la policía no me persigue cuando salgo al mundo real por algún motivo. Y yo tenía... ¡Ah, sí! Tengo que volver a ir a ver a la tía esta. Espero que no me mate otra vez. Pero tenemos que asegurarnos de que el hijo es nuestro porque tiene pinta de que es un poco ligera de cascos la tía esta. Y no me fío. Otra vez a su casa. Espero que por esta vez me invite algo, por lo menos. ¿Corre de la boda? ¡Oh! ¡Ha sobrevivido! ¡Maldita loca! Pero el chico necesita un padre. Si no puedo matarte, me las regalaré para que te caiga la perpetua. Pero... ¡Nos casamos! ¡Qué cabrona! ¿Qué? ¿Qué está...? Conoce al equipo de velocidad de los juegos de Cetrópolis 2000XX. Tendrán que llevarte a la capilla. ¿Qué? ¿Derota a los atletas antes de que te arrastren a la capilla? ¡Eh! ¡No! 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 ¿Qué tengo que hacer? X para liberarte. ¡No! ¡Cabrones! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Estáis locos! ¡Locos! ¡Policías, ayudadme! ¡Me están secuestrando! ¿Cómo tiene tantos contactos la tía esta? ¡Policías, no estáis ayudando! ¿Por qué no...? Espérate un momento. ¿Puedo usar armas? ¡Toma remo, cabrón! ¡A ver ahora qué! ¡Esa maldita loca! ¡Mmm! Me ha vuelto a saltar una frase. ¡Me siento muy realizado! ¡Ah, mira! El coche este molaba. Me lo llevo. ¿Puedo no volver a ver a esa tía nunca más? ¿Qué os parece? ¿Me parece bien? Sí, ya me llamará. Me acabará llamando. Tiene mi móvil. Me voy a buscar piezas para el coche. Va a ser mejor. Es el crocote de Deraymon, probablemente. Pero no puede volar, que yo sepa. No lo he intentado, pero no. Paso. Voy a poner una pistola. ¿Alguna vez has... o no? ¿Alguna vez has pido un chicle y luego no has visto que era un chicle? ¿Tus tubos necesitan pulido? El plexiglade de tu sala de baile está cubierto de una sustancia extraña. Por supuesto. No te pondrás la mano encima. Pero nosotros sí. Coge el teléfono y llama a los gogobusters. Tenían que salir. ¡Listos para limpiar el pasillo 2! Mientras tanto en el laboratorio. Supongo que lo próximo que necesitamos es el conector momento chicle. ¿Me van a quitar el chicle? El conector de 72 pins. ¿De dónde lo sacamos? Tiene una caja enorme en la sala de baile privada del club social al que suelo ir. ¿Vale? Por desgracia, la legión del último día lo ha comprado y lo ha cerrado. Dijeron que no se debe limpiar las calles y convertir a los fieles. Ah, dijeron no se que de limpiar las calles y convertir a los fieles o no se que patrañas más. O sea, son una secta.